El Juanete es una condición básicamente hereditaria, es un imbalance muscular y el factor determinante es la herencia. No es porque te pararon de chiquito a caminar, no es porque caminaste con el piso frío, no es porque usas un zapato muy agudo o de alto tacón. Efectivamente, el zapato estrecho y el tacón pueden potenciar el desarrollo del Juanete, pero si el paciente no tiene la predisposición, no tendrá por qué desarrollar un Juanete. Por esta condición, las más propensas son las mujeres. Sin embargo, también sucede en los hombres, con menos frecuencia, pero también pueden presentarlo.